no es que es que aparte no tienes un botón sí tambor el fonfe está amarga ya con el bicho ese vale para ti y esto y lo otro no ve las normas de conducta sí aceptarlo todo ya veo no voy a decir traer esto política madre mía más que irle ¿Sabes lo que echo de menos? A ver Ahora mismo, un mapa Tranquilo, que habrá mapa Sí, sí, habrá, pero de momento Uy, convulsiones te pueden dar jugando a este juego, eh Cuidadito Este juego es una obra de ficción Todos los nombres, personajes, lugares Muy bien Guardado automático Uy, esa no me gusta a mí tanto, tú, eh Opciones, juegos Dificultad Tercer grado Segundo grado, máxima seguridad Segundo grado Relájate, mostro Jueve primero cómo va esto Aspecto del personaje ¿Tú has visto eso? Sí Y no te pone el... Y yo si tenemos instalado lo del recluso retro, cabrón Ya, pero no sé Ya te digo, yo ahora mismo, de verdad, lo que encuentro más en falta, tío Es un mapa Por lo menos lo que tú vas haciendo que te salga, ¿sabes? No, no, nada, tío Nada Me voy a poner la skin del recluso retro, esa va negra, vamos, del tirón Sensibilidad de apuntado ¿Cómo puede tener esto el juego, tío? Zona de pantalla Reducir la vibración de la cámara, sí Cien por cien A ver, controles Cuerpo a cuerpo, taque, cuerpo a cuerpo Buah, me hace un cambio de controles que flipa Accesibilidad Invertir controles Del tirón Yo no puedo apuntar con los de atrás Utilizar botes que... Vale Subtitulio idioma Español Gráficos Desenfoque movimiento desactivado Es una paranoia que flipa Vete quieto Un poquito más de brillo, picha Yo también le he puesto un poquillo más Nueva experiencia, tutoriales No lo has hecho ¿No? No, yo no lo he puesto a jugar Te van indicando, mientras estás jugando Te indican cómo hacer las cosas Mantén pulsado el joystick izquierdo Hacia la izquierda o hacia la derecha Antes que el enemigo ataque para esquivar Madre mía 2 ¿Qué dice, chaval? Ya te he dicho que vas a flipar No, hombre, ¿qué estás hablando, Quillo? Vas a flipar No hay ventana de tiempo específica Solo hay que mantenerlo pulsado hacia la izquierda Antes que el enemigo te golpea Ya te digo, ya me darás tu opinión A ver qué te va apareciendo Hostia, pues me van a infla palo los bichos seguros, vamos Al principio con un bicho es sencillo Tiene que ser de loco Y hay una dificultad, Cicerón Que te matan de un toque Bueno, que te matan y ya el juego termina O sea, imagínate Bloquea el ataque Mantén el joystick izquierdo hacia abajo para bloquear el ataque Hostia, pero ¿por qué el joystick izquierdo y no el derecho, tío? Debería hacia el revés Encima con el que te mueves Es que, hola Por eso, por eso Por eso te estoy diciendo, Abelillo Ah, me dices Esto empieza a jugar, ¿no? Hostia, pizotear cadáver, triángulo Ataca a distancia Aparte el nativo esto, ¿qué, tío? Me quede guapo A ver, aquí tenemos esto Usa el gar con el no Con un objetivo Si apuntas y le das a la X ¿Tú sabes que enganchas a los enemigos y los tiras pa'lante? No Pues que lo sepas Vale No me ha salido Primer grado Tercer grado Segundo grado Y máxima seguridad Bueno, vamos a empezar Chavales, en segundo grado Y cuando nos lo pasemos Jugaremos máxima Y cuando nos lo pasemos máxima Jugaremos en modo No hay segunda oportunidad Que te maten Y hasta luego el juego Se acabó Ah, no, no En dificultad máxima, no No, porque el modo de esquive Que estoy viendo No me está gustando a mí eso Tengo que cogerle el truco Primero a esto Así le doy más Más cuerda a juego Espérate aquí yo El audio Volumen de la música 70 Volumen de efecto 70 70 No me quedo sordo Vamos No, wey No, wey No, wey He puesto la skin de retro La negra Ahora venimos Ahora venimos Ahora venimos Ahora venimos ¡Qué susto, colega! ¡Qué puta madre, loco! El hijo de puta El primer bicho Ese que sale por la ventana ¡Qué susto, colega! ¡Qué susto, colega, hijo de puta! ¡Me cago en su puta madre, colega! ¡Me he cagado vivo! Esto que no hay aquí sustitulo Ponga aquí sustitulo Ya mostro Sí, sí Tienes que ponerlo Tienes que ponerlo Si no, no te salen Aunque se escuche en España A mí me gustan los sustitulos Si me acostumbro a leer No, se oye bien, eh, la verdad Está bien doblado de momento Lo único que pido Que esté bien El juego para PS4 The Frame He visto algo, ¿eh? De aquí para allá De Calixto, Europa ¿Por qué tanta seguridad? Es una prisión lunar, Max Se toma la seguridad muy en serio ¿Y qué pasa con los ataques, eh? ¿Todo es que pasa eso? ¿Los de la vía exterior? Llevan seis meses atacando objetivos por todo el sector ¡Mana mía, tú! No será nada Bueno, habrá que comprobarlo No deberías preocuparte tanto, ¿sabes? A ver, loco Es un puto de AFESPACE esto, hermano Es un puto de AFESPACE Nada más viendo Escúchame, escúchame Nada más viendo el movimiento del tío Es un de AFESPACE Este juego Es que se mueve igual Vamos, te lo digo ya, ¿eh? Abre la puerta, niña A ver, ¿qué pasa aquí? Mostro A ver, graficalmente Bueno, es la Play 4 ¿Qué más queremos, chavales? No se puede pedir más pera al horno Abre los contenedores Abre los contenedores Registro de audio de datos Pulsa el botón hacia arriba para abrir el inventario Pulsa el botón Vamos, eh Hostia, tío Es muy de AFESPACE esto, eh, chavales Al hijo de contrabando, Fonfi, ¿en serio? Sí ¿No lo has visto? Sí ¿Y cómo lo abres? ¿Con la X? No, con la X es el soltar Lo sueltas Te sale en el suelo Pillas A ver Pero Pero Luego sigues teniendo el alijo de contrabando Es verdad Y esto, ¿hola? ¿Cómo se abre esto, cabezón? Ya te lo hice yo Un surtido de piezas de repuesto de alta tecnología Véndelas en la reforja Para conseguir botín De la mano de PlayStation ¿Tú has leído lo que pone, Kiyo? Pues no Pues no Ahora mismo lo miro Un surtido de piezas de repuesto a tenerla Pues mira que me he pasado ya un de esto de De vender, eh Esto lo voy a leer todo Esto lo voy a leer todo, chaval Y es lo que te digo Sigo echando de menos un mapa Vale ¿El muñeco cómo corre tú? L1 Lo que no sé si hasta que no Bueno, para mí es L2 Ah, pues L1, L1 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí, chiquillo? Ah, vale Oh, qué talazo Me ha pegado aquí, loco Tremendo tirón Tremendo tirón No, el bate con neón y todo Espérate, voy a subir un poquillo más el volumen porque si no le quito toda la gracia a los juegos estos Me voy a meter en 90 Es que si no La atmósfera me va a cargo, tío De miedo Bueno, man Es que le voy a poner 100% Porque es que si no tú Si no me cargo la atmósfera, Fonfi De miedo Yo tengo los controles invertidos Yo he puesto para pegar puñetazos El Fonfi machacándote los botones, cabrón Ya me dirás Ya me dirás que estoy flipando para muchas cosas, tío Es que estamos acostumbrados a un tipo de De combate, ¿vale? Y lógicamente es que intentas Intentas actuar así, ¿sabes? O sea, como estás acostumbrado realmente Y más Habiendo jugado algo tos war ¿Qué te piensas? Que el botón de sacar el escudo no lo apreto Kabusu Kabusu Dice Todo bien por aquí Voy a ver La atmósfera es de 10, hermano Y estoy en la nave No, no Y espérate Y estoy en la nave Y estoy en la nave todavía No llega ni a la luna O sea, flipa Y espérate ¿Qué te digo? Yo te digo que prepárate para leer un poquillo Y esto y tal La atmósfera es de 10, vamos A ver, ¿se puede poner en opciones? El audio No se puede, tío ¿El qué? El audio de Dolby Surround y tal rollo Bueno, yo no lo he visto antes cuando lo he mirado Ojo a la nave, ¿eh? Max, vemos problemas ¿Qué pasa? Nos han abordado ¿Mierda? ¿La vía exterior? Sí, supongo Muy bien, vuelve aquí cagándole Ten cuidado Podrían estar en cualquier sitio Ah, chía ¿Qué dices, cabrón? ¿Ya me voy a tener que pelear contra un lagarto? Saque más la nave, cabrón Nos han abordado What? Uy, 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 uy Vaya sustento, te va a acabar Registrad la bodega Tiene que estar por aquí ¡Mira! ¿Qué hace esta gente aquí, colega? ¡Lol! ¡Lol! ¿Cómo me saldrá el lagarto guancho ahora, no? El campo de inhibición sigue funcionando No por mucho tiempo A mí me flipan los survival horror, tío Mi género favorito Vale Ya es lo que flipo Vuelvo a repetir Y te lo diré muchísimas veces Y me olvidarás repetirlo mucho Hecho de menos un puto mapa Espérate, espérate, que te den el mapa A lo mejor todavía no te lo dan Se nos acaba el tiempo No sabes si tienes que rebuscar Si... Porque has visto A varios lados Pues no por ¡Detenedlo! Buah, vaya lagazo, colega Bajada de frame Que flipa, eh Buah, no, 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 eh ¡No! ¡No! ¡Cabrón! Es normal Este huevo está hecho para press 5, tío Bastante, ¿sabes? ¡Dios! ¡Qué lagazo, cabrón! ¡Corre! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Damos permiso de emergencia Negativo Cegotrumparante No está autorizado a regresar Me recuerda esta escena Al de ACP3, colega En la nieve Mira, mira E Cause of curio ¡Santa acríbuja! ¡Me cagullo! A ver... Ay... ¡Santa acríbelo! Me cagullo ¡Perera! ¡ resource of que stukis me digan! Dale gazzo A ver... A ver... ¡enez, haz IT! Lo logramos Si, lo logramos y el colega está más frito que frito seguro, vamos Ya Max, no, es que eso está en el bajada Ya te debo Ya te debo Uy, ¿cómo se le ha quedado la cara? Uy, ¿por qué no escuchas nunca? Vamos a ver Uy, como empieza el juego Muy de Afer Space 3, ¿eh? Luego, luego caen de la cosa ¿Cómo se lo robó eso, cabrón? Señal de mira detectada Siguiendo búsqueda ¿Qué tal de perro negro? ¿Eres el piloto? Sí ¿Y él? Aguento Solo necesitaremos una Venga Vamos a sacarte de aquí Ja Ha Según el manifiesto, estabais sacando carga de la cara No vienen muchos autónomos Solo hacía mi trabajo Lo entiendo Reguladores térmicos activados Es la primera nave que pierdo Nos aguardó Suéltame Señor Señor Pues enfríe esos motores, camionero Guard tu trabajo y yo haré el mío Señor Sí, señor Como usted diga Cógelo a él también Que habla, loco Yo no he hecho nada Hostia, cabrón Ahora empiezo Sí, sí Ya tengo que llevo un montón de rato jugando Y realmente creo que he avanzado poquísimo No, me refiero en el tema de la historia Más que aún estás aquí Pero realmente no he averiguado mucha más cosa de la que tú ya sabes ¿Sabes? Ja Epidemia Que cojones estás mirando Silencio Yo es tarde ¿Qué hice, calvorota? Bien Los reclusos no hablan A no ser que se dirijan a ellos Vale, escucha Ha habido un error Me llamo Jacob Lee No soy un recluso Eres el recluso 532 Barra 521 Y te dirigirás a mí Como Capitán Félix No Soy solo un piloto de carga Los de la vía exterior Me atacaron Fue ella Estrelló mi nave Seguro que el alcaide está deseando huirlo Ah Si antes lo digo Decisión Cada decisión de su vida le ha traído hasta aquí A este momento A este lugar El único lugar al que de verdad le atenece Para encontrar lo que siempre le ha faltado Un fin para su insignificante vida Soy el alcaide Coul Y juntos hallaremos ese fin Bienvenido a la prisión del cerro negro No me la alcaide es Tiene una cara de psicópata que no veo Siempre Última parada Reclusos Os he dado una orden Ha habido un error Este no es mi sitio Escúchame Sabes que llaman a Calisto El satélite muerto Muerto ¿Cómo lo estarías tú Si no te hubiese sacado De ese amasijo de hierros? Porque cuyo Para cualquiera que esté ahí fuera Tú Ya estás muerto Es hora de pasar página Porque vas a entrar En un nuevo reino No El mío No Así que sea lo que sea Lo que te aferres Eso era tu antigua vida Tienes que olvidarla Porque tu nueva vida Queda totalmente Vaya te la tos Vaya te la tos De momento bien ¿No? Te has metido la historia Hostia Es que no Es que no Tirao cabrón ¿Vale? Para ver ¿Vale? 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 ¿Se han cerrado esto? empieza a ver la cosa disfrutado si el enemigo te ataca de la izquierda funfi por lo que yo leí tienes que darle hacia la izquierda creo es algo raro ya lo verás más más adelante de un pequeño tutorial bueno tú sabes que yo para estas cosas le cojo el truco rápido por eso ahora que sale el tutorial lo único que es es el hecho de que cuando estás ahí metido en el combate tienes tanto pues en la cabeza tantas cosas que realmente te sale de todo menos lo que tienes que hacer bueno esto ya cada persona es un mundo funfi ya lo sabes a principio lógicamente te lías porque tú estás acostumbrado a esquivar a sacar el escudo lo que sea pero olvídate tú tienes que hacer un reinicio en tu mente el juego cada juego es un juego tú no puedes pensar que esto es como el otro pero no lo sé lo sé vale vale esto que es la cajita esta loco la dios su puta madre chaval qué guapa la skin que llevo mantengan la calma no hay nada que temer has visto la skin o no qué coño sí esto me da mala espina ahora revuelta esto me da mala espina muchas cosas tan malas pira a ver y escapa oh my god oh my god dice aquí por la cara oh my god porque dice oh my god español tío ya pero ahora ya las cosas a los que van ¿vale? esta es nación cataluña monstruo esto vale entonces perfecto bueno bueno los FPS entonces el alijo de controlando este era para vender ¿no? según pone allí sí escúchame los controles me voy a poner más giro de la cámara del tirón vaya ya de primera te lo digo ya en un 90 en un 90 por lo menos ya ves el tirón es tú hasta allá Jacob me llamo Elías por cierto Jacob no lo pierdas Jacob podría salzarte la vida y no me dejes colgado esperemos a ver empezamos 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 a puñetazo limpio con los lagartos que yo se bosea monstruo no hay problema mira, mira cámara lenta voy tú sabes que aquí el sigilo es muy importante en este juego ¿no? algo en debilidad de situaciones pinta pinta la cabeza a ese hombre tú falsa la sangre culica qué falsa la sangre tú sabes que este juego lo han prohibido en Japón ¿no? por lo lento que no 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 sabía pues ya lo sabes aquí me va a salir un bicharraco nada me ha empezado ya verá ¡sia cabrón! ¿qué haces? chico la maza cabrón chico la maza yo pillo voy a empezar esquivado ave toque esquivando tomo se lo estoy esquivando todos es 11 sí se sí luego cuando cuando lleno más per cá la costa eso Buah, este juego está hecho para la Play 5, ¿eh, Fonse? Este juego está hecho para la Play 5, te lo digo ya, ¿eh? A ver ¡Y que lagazo, joliga! Bueno, bueno, bueno No está mal la primera pelea, ¿no? No vi la sangre, joliga ¡Dios! Te digo una cosa, las peleas... Hay bajadas de frente que te cagas, ¿eh? Tiene pinta que va a ser difícil este juego, ¿eh? Es, la verdad Esquiva el ataque con el Paco Y al principio investigándolo todo, mirándolo todo Antes, por favor, yo estoy izquierdo hacia un lado, hacia el dedo Hacia el izquierdo, hacia la derecha Antes de que el enemigo ataque para esquivar O sea, tú puedes esquivar Da igual la dirección en la que el bicho te ataque ¿Vale? Pero nunca esquives para el mismo lado dos veces Porque si no, te lo come el golpe Si esquivas para la derecha El siguiente tiene que ser para la izquierda Dice Solo hace falta Que pulse hacia la izquierda, hacia la derecha Antes de que el enemigo golpee Dice Dice, para esquivar una serie de ataques cuerpo a cuerpo Mantén el justi izquierdo En una dirección Antes Que el enemigo ataque Para a continuación pasar A mantener el justi izquierdo en la dirección opuesta Antenando entre ambos Nunca esquive en la misma dirección Más de una vez O la secuencia no funcionará A más claro no te lo puede decir, vaya Lo difícil sería que tuviera Es que iba para el lado perfecto La consola no responde He visto algo Me atacó Y no parecía humano ¿De qué estás hablando? Sé lo que he visto No sé qué has visto Pero razón de más Para alargarse de aquí Hola ¿Ves la torre de vigilancia? ¿Cómo? Sí Es nuestra primera Le he traído un chocolate Eso Sube a la siguiente planta Lo tengo A ver El juego Sanguinaviamente Pinta que vamos Ahora Pulsa para atrás Con el charraco este Que le das para atrás Bloqueas Va, va, va Hijo de puta Puta madre Hijo de puta Estos muertos a caballo Uy Ya no estoy yendo de nieve Lo que va a pasar aquí Pegándolas de la verja No huele de bichos que hay Aquí no me ha empezado No huella ¿Me oyes? Sí ¿Cómo? He activado la comunicación Bidireccional Esto no huele Cuando llevas tanto aquí Como yo Aprendes algunos trucos Sabes Veo que has llegado Al montacargas Vaga con él Y encuentra Ascensor de ese nivel Según que he dicho Tienes que esquivar O bloquear Depende del ataque Depende de muchas cosas A ver tutoriales A ver Espérate Bloquear Mantén el yoeste izquierdo Hacia abajo Para bloquear Un ataque Cuerpo a cuerpo Del enemigo Si un ataque Se bloquea con éxito Infringirá mucho menos daño Después de un bloque Busca por ti Vale O sea Que te da Si bloqueas Vamos Efectivamente Bueno Esto es bueno saberlo Cuando el tío lleve Cuando el tío lleve La armadura Ya me lo va a contar También Si te hace daño O no Porque el tío Lleva una armadura Que lo sepa Este tenía que haber sido El de AFSPACE 4 Cabrón Yeah Oye Aquí no te dejo Ni Fácil es Ese mafón Es que va Es facilísimo Facilísimo Tú Te lo digo ya No me da ni un toque Vamos Esto que coño es Créditos Pues ya tengo Para invitar Alfonso Una pizza Adiós Pistolón Inyector de salud Sí Hacia abajo Pázalo Podría atacarte Mientras lo usa Para inyectarte Sigo Sí Cabrón No En el de AFSP No En el de AFSP Te pega un chute Rápido Entonces Para abajo Se leía antes Los controles Que era para arriba A ver Controles Para arriba Lo que tienes Es el El Botequín Botequín Por ahí Controles Mando Distribución De botones Utilizar Motequín Mantener Cambio rápido Hacia abajo Inventario Cambio rápido Hacia arriba No entiendo Alerta Alerta Equipos de control Movilización Inmediata Anomalía Detentada Has canjeado La caja Eso o no? Sí Pero que mandaba Es pasta No mandaba nada más Pues mera Ya te anda más Que a los que nos han Comprado la edición Esta pasta Tiene parte De puta Confe Hola Tío Pero en serio En serio Tío Algo le pasa Al ascensor Estoy bajando No subiendo Por ahora Guatísimo Ahí abajo Están los chumbos De verdad Dice Que dice esto No V Cabrón Espérate Opciones Controles Mando Ataque cuerpo a cuerpo Potente O sea El R1 Será el R2 Para mí El potente Es el R2 Y el cuerpo a cuerpo Normal Es el R1 Pero no puedo Atacar todavía Con el R2 Aunque no No ve Cabrón Olololo Chaval Estoy haciendo giros De cámara Y bueno No matan mal El huevo Va bien Si, si Va bien En un momento En las peleas Donde se notan Los frames En Play 5 Tiene que ser Una delicia Este huevo No veis la atmósfera Que tiene el juego Que guapa Tú Dios Que susto Colega Convertidor de energía What Eso que coño es Va a vender Fui ahí Hasta el lagarto Otro beliado Cuando palpareal Triángulo que hay que darle Muchas veces Que dejarlo porza El dinero Bueno Hay veces Hay veces que hay que darle Muchas Hay veces que es una Solo cuando te lo Te lo pone Hay que darle muchas veces No veis No veis la atmósfera Que tiene el juego Chaval En Play 4 No me quiero imaginar En Play 5 Fue un fiesto Por cierto Por cierto Nuestra edición Incluye el de la Play 5 Creo que si Yo creo que no 12 créditos Nada más Vaya rata Que guapo Tía que guapo El sistema de combate Me recuerda El The Last of Us En el cuerpo a cuerpo Como te pones con el palo A darle palo A los zombies Me mola Hostia Cabrón Hostia Hijo de puta Su puta madre Loco Que susto Hola 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 Chaval Eso que coño Has sido tu Que susto Me cago De pegar Cabrón Hijo de la Gran puta Tío Buah Esto lo juego yo Con los otros Casco Y no vea Me cago vivo Tu Espérate Que me los voy a poner Me voy a poner Otros cascos El juego lo merece Pero que es esto Tío ¿Me escucha? Si me escucha raro Me lo dice ¿Vale? Porque estos cascos A veces fallan No No Bien Bien Es lo único que me digo Sí Con estos cascos Sí Sí Ahí me oigo A mí mismo ¿Y ahora? Ahora No Vale Ya te digo Que están Tocaídos No ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vale Vale Perfecto No te escuchas repetido ¿No? No No Vale Si paso Me avisa ¿Vale? Vale Bueno No te creas Que se escuchan Mejor que los otros ¿Eh? Igual Sí El micro se escuchará mejor supongo Sí Pero esto es cascozón de MotoGP Mierda Tío Un colega mío Vale Un colega mío Me había convertido En eso Me ha atacado ¿Estás herido? No No Pero He tenido Que matarlo Matar esa cosa ¿Qué cojones pasa? No Me los voy a cambiar los cargos No se escucha igual de fuerte que el otro Vale Así que son buenos los auriculares Colegas Que se escuchan más fuerte que el otro Y todo A ver Madre mía Hombre Son de lopo Son buenos Son buenos los auriculares Tío Saca 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 el palo Saca el palo Ya monstruo Saca el palo Ya que estoy escuchando Hay un bicho por arriba Que parece el alien Bien colega Me va a salir por detrás seguro ¿Qué es? ¿Qué es? Me lo voy a descubrir una cosilla Encontrado el ascensor Voy a subir Miren Puede que ese rodeo nos venga bien Hay un depósito de arma empanada para enfermería Allí hay un huele Pero tendrás que tener cuidado Las unidades de seguridad vuelven a funcionar El fonfila que tiene el IA ahí con los bichos A ver cabrón No sabes muy bien Ya no sale uno ni dos Me imagino Uso de fuerza letal autorizado O el robo colega Uy Zona asegurada Rumbo sector minuto Vale perfecto Evita con sigilo la unidad de seguridad Vale pero A mi me gustaría saber La linterna que se ve en el tiro ¿De dónde sale? ¿Del sobaco? No lo se Y tampoco la puedes sacar Del sobaco vamos Porque es que no tiene linterna el tiro Vamos Incluso ahora acabo de De probar Y Quiero cambiar el arma de lado Y no se Por el punto de vista No se cambia No se cambia Los sistemas de la presión Se están estropeando Como el ascensor de antes Mantente fuera de su línea de tiro Y podrás escapullente Este robo me coge Fonfi Y me hace un destrozo Te lo digo Imagínate que estás jugando En dificultad Que te matan Y termina el juego Te engancha un robo De esto Y bye bye tonight Informe No se ha detectado Actividad Unidad de seguridad De Ferro Negro Activa Buah Esto del sigilo Me mola Es muy de la estufa El juego Tiene sus momentos Así Se mueve igual Que el de la estufa Igual Yo creo que han cogido La mecánica De ese juego En el sistema De combate Y todo Y no te engaño Cuando te digo eso Escaneando Escaneando En busca De la estufa Como que no a jugar De la estufa No A jugar De la estufa ¿En serio? ¿En serio? Ni el 1 Ni el 2 Escaneando En busca De señales De núcleo Activas Ay vaya juegazo Fonfi Si ya me lo han dicho Unas cuantas personas Pero De momento No Ni he tenido la oportunidad Ni es algo Que te haya dicho Hostia Si me estoy de mano Parando Vale 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 Pues si a ti te gustan Los juegos de miedo Coge Coge Una pistolilla De ese monstruo Me mira por aquí Otra primero Monstruo Tu ven mirando Digo Te has salido ya rato Aparte Es que no hay nada Que te indique Realmente Por donde tienes que ir Es muy lineal Fonfi Coño Espérate Ah me lo dirás A ver A ver Atrás Atrás me deja una puerta Yo creo No sé si es por esta O por la otra A ver Me va a caer el micro ¿Esto que es loco ¿Esto que es loco? ¿Yo? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Su puta madre Colegas No Que la batería Que acabo Fusible de la puerta Me parece que me he dejado atrás Una zona Por mirar, tío Que es la primera puerta Que hay a la derecha Podría ser Sí, voy a tirar para atrás ¿Qué es lo que te he estado diciendo yo ahora? Que no te ponen nada Ni te explican realmente Algo que marcarse, ¿no? Bueno, cuando ves realmente que te hace el auto guardado Piensas, voy bien Claro, es que es eso Es lo único Cuando haces el auto guardado Y oigo, que está mirando el robo para aquí, cabrón Hablando, tío ¿Era por aquí? Hola ¿Por dónde era, cabrón? ¿Dónde estás? Porque claro, el directo que estoy viendo yo Va diferente A ver Vale, yo he esquivado el tío por aquí Me he venido por aquí agachado Vale, pues esta era la puerta Vale Vale, esta era la puerta Que decía yo No, esta no Era Esa de enfrente Vale Esta era la puerta Vale Vale Si es para qué Nueva grabación A ver Tres audios Ojo, eh Ah, que no la puedo quitar Tengo que Sí Tienes que escucharla No sé que la pongas Y tiras para atrás No, no O la escuchas ahí quieto O la... Hostia No va a ser fácil Pero confío en mi equipo Ellos, al igual que yo Comprenden lo prometedor Que es esto La oportunidad Que se nos presenta Pues vamos entre plantas, ¿no? Esto es lo que se pone ahí, supongo Yo Adelante Una masa que hay de por niño Que me la afilen Que me la afilen Mira, mira lo que hago, mira lo que hago Afilándola estoy Estoy afilándola, monstruo Te voy a dar un directo Adiós 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 Acá, lagarto Escucha Voy a fumar, ahora vuelvo Vale ¿Qué le pasa a este monstruo? Anqueleto, eh No te vengas arriba Máquina baja Cambio No tema el cambio Porque gracias al cambio Crecemos Nos convertimos en nuestra mejor versión El cambio Puede ser duro Pero es necesario Hablando de esto Y seguir Las luces, colega El que tenga epilepsia Aquí no vea Tú Chicos, aquí la cosa se está complicando ¿Dónde estás? He cruzado la enfermilla Sigue buscando el depósito de armas Vale Te estás acercando No pares No pares De candela ahí, de candela A la candela ¿Qué dice Banana? Primera impresión es, buah juegazo Banana Mira la sangre loco, mira la sangre Tiene un modo esquive el juego que flipa Banana Guapísimo tío No veo la atmósfera que tiene, esto Increíble, vamos No ve, esa porra tiene que ser mía ya Sí, Banana, a mí también No vea para copiarse el juego A ver, una hora No ve la porrita, loco ¿Cómo? ¿Tirando el arma que está haciendo, loco? Oye, ya casi ha llegado a la torre de vigilancia He echado un vistazo de reojo, estaba vacía, todo bien ¿Qué le pasa al bicho ese, tú? ¿Qué le pasa al bicho ese, tú? Tan nervoso, tan nervoso ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡Dios! ¡Marao, qué falso! ¡Qué falso, por favor! Madre mía, tú Bueno, todavía tengo vida Tranquilidad, chavales Aunque me puedo meter un chute, en verdad Pero tengo tres vidas No vamos a tirar aquí por la borda tampoco Las curas que nos las regalan Espérate, espérate, espérate ¡Suelta crédito, cabrón! ¡Ah! Siempre se me olvida Y sotea los cadáveres ¡Huele a quitar la cabeza, loco! ¡Qué cabrón! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Oh, yo, 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 yo! ¡Suscríbete al canal! ¡Saca la porra ya, loco! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuatro coletas Cuidado, eh Cuidado Cuidado que no veo lo que hay ahí chavales Esperarse, esperarse, esperarse Anda, vaya bombazo, cabrón Me mata ¿Qué estás hablando, colega? Si lo he esquivado Si lo he esquivado No entiendo por qué me ha dado Vamos, que lo he esquivado vaya Esto va a ser chungo este juego Va a ser chungo de cojones Pero que se tarda, colega ¿Hola? ¿Se dónde está? ¿Hola? Uy, si tarda, cabrón ¿Hola? Madre mía, chaval ¿Fa que era tricky? No Toda la pinta Nice PlayStation 4 No ve si tarda, cabrón Madre mía ¡Loco! Pues no vea Como estoy lloco para que me maten aquí más de una vez Vamos Cada cosa como para que te maten, vamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Von Friese ahora viene ahí a fumar No, vea que juegazo, banana Ahora está claramente hecho para la Play 5 este juego, ¿eh? Porque si ellos me han matado y no hubo el tiempo de carga para empezar otra vez Como vea, tú Sí No, 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 no ¿Cómo vea? ¿Qué estás hablando? Madre mía, chaval ¿Dónde vas tú? Y yo, pero... ¿Qué estamos tontos o qué? Ya me han pagado tres días, Álvaro Sí está muy bien, más de 50 para guardeo buenas ¿qué pasa? aquí dándole chicha también escúchame Fonfi, los tres bichos esos que me salen ahí juntos y yo, le estoy esquivando y no le esquiva los ataques cuesta porque te mueves porque es que ya te digo que es un sistema raro este de esquivar del combate y toda la pesca y donde vas cada vez que te matan si tarda en cargarlo otra vez ya se le va en la olla, hermano bueno, copiando pues una hora pues ya ves que te diga Fonfi lo que me ha tardado en copiar 25% llega ¿cuánto? 25 pues espérate, espérate no veas los bichos, loco que ida de olla, banana total hasta que no aprenda ya a esquivar bien esto no lo pongo yo en dificultad difícil ni loco te lo he dicho o no te lo he dicho antes escucha que lo podrás que es lo primero que te he dicho ya a ti Fonfi yo le he dicho yo le he dicho a Fonfi que lo iba a empezar Náxima sí pero luego luego me ha dicho el Fonfi y yo que los bichos no vean no sé qué los ataques te digo ¿o qué? te digo pues ahora no ve la atmósfera que tiene el juego de banana te lo digo nada a palo limpio espérate espérate puedes bloquear y todos los ataques esperate y vaya te digo Alfonfi lo que me ha tardado a mí una hora no te enfadero momento clave pero si el PS4 está haciendo algo aparte de copiar se pone tonta es así pero ¿qué estaba haciendo yo? hablando contigo sí, sí ya, ya pero hay veces que yo que sé vete a saber tú cuando lo hacéis ¿sabes? a ver don Erito aquí están diciendo banana que este juego puede competir por el got y todo ah, también me ha metido una cura y ya vamos es que ¿dónde va, tío? y ya te digo banana yo llevo un buen rato jugando y me da la sensación tío que aún no no he avanzado nada casi nada en la historia ni nada tío o sea que si he hecho ahora mismo no hay mapa y he hecho de menos un mapa lo darán más adelante sí, sí, sí sí, sí a ver que lógicamente no es de esos juegos lineales lineales tienes muchas veces diferentes sitios por donde pasar y lo que le he dicho a David que si cuando veas que te está cargando pues eso es buenas señales que vas bien ¿no? cuando hace el auto guardado pero no, tío hay que ser que, hostia pues no tengo que ir voy por aquí voy por allí no sé si se va a poder volver ¡Dios! también entre otras cosas ¡Dios! ¡Dio! ¿Dónde vas los bichos? ¡Dio! ¿Dio! ¿Dio! ¿Dio te estás viendo? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Mátalo Dios 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 La sangre Metete ahí Heroína por la pena monstruo Uff Dios Uff, banana ¿Has visto eso? Qué locura Increíble, vamos A la chungo, eh Por la bola izquierda Para los lados En el momento clave Nunca has podido esquivar Dos veces para el mismo lado Si no te lo comes Y para atrás bloquea Vaya locura, loco Espérate, espérate, espérate Que lo he matado Y se me ha olvidado Pegarle patas en el cuello La verdad es No le he patado a eso Hombre, no Espérate Con lo que me ha costado Suelta de los créditos, monstruo Mira Mujer curativo No me tenía que haber curado Tío Créditos Ahora no es Sí, sanguinario ¿Tú sabes que lo han prohibido en Japón Este juego, banana? Y los sanguinarios ¿Qué? Qué basto, tú Hola Hola ¿Qué no es? Es que ¿Dónde vas tú? Tranquera No pasa nada Mira, mira, mira Estos dos hay, banana Este juego podría haber sido perfectamente el de AFP4 Te lo digo A ver, vamos a escuchar aquí la conversación de este tío Hola ¿Más me vale estar listo? ¿Qué estás hablando de este tío? El Final Fantasy 7 Tío, pero Vamos a ver Pero este tío ¿Por qué se está transformando? Uy, ¿a qué ha pasado algo? Aquí hay un virus o algo A ver, a ver Espérate Tengo que saber si es por aquí o por allí Aquí hay un ascenso Vale Pues vamos a ir para el otro lado Primero Dios, qué lagazo Cabrón Y hay un robo ahí, cabrón Pues por ahí no es Ah no, pero este robo está 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 sayonada, baby No, por aquí no es Después del otro lado Vale Es que estas cosas tío No O tarda poco, vamos Ponte 90 de giro de cámara Bueno, no te lo digo 90 en sensibilidad mínimo No, giro de cámara Te lo aviso Por ahora es un juegazo Vamos Lo poco que he visto Espérate Que es que no hemos visto nada Vaya Fue el principio Evita Conseguida el capitán Y yo Fonfrici Le pego un palazo A los capitán No puedo Hay una valla Pues se va a liberar a monstruo Bueno Bueno Hijo de puta ¿Cómo cojones has entrado aquí? Te parece que estoy para hostias Guau Esto se lo tengo que robar Eso del brazo Escucha Escucha al Fonfrici Peleando Peleando y muriendo Me conviene Detrás de la Fonfrici Ay, Dios mío Esto es Todo tuyo Asistencia 90 O sea Giro de cámara Se ha apuntado Ahora te lo digo Espérate Ahora te lo digo Es 60 Elías Y Ferris también ¿De qué hablas? Estaba ahí Y esas cosas Lo han matado ¿En serio, tío? Hostia Es que no veas tú Es que no veas El jueguecito Te lo digo Jamás pensé que echaría de menos A la anterior alcaide Ella sería de reglas ¿En serio? Es arriba Respondiendo a un accidente En el exterior de la derecha Hemos señalado el lugar Por órdenes del alcaide Y solo hemos dado acceso Al equipo de Maren Jamás pensé que echaría de menos A la anterior alcaide Ella sería de las reglas Es que mira, banana El sistema de agachado De como va mi tío ahora Es igual que el de las tufas Igual Y el sistema de batalla Es un plagio Al de las tufas Con sus cositas de juego Pero Es muy de las tufas Vamos Y me mola Me mola Porque el de las tufas De un sistema de batalla Guapo A ver Me darán la primera pipa Ya ¿Tú tienes la pipa ya? ¿No, Fonfi? ¿Te spoileo? Sí Leo Pues Pues Toda la mañana Es de las diez Más o menos Es que es para flipar Tentas cosas Sí Cuando han sacado el juego Lo han estrenado Como tú le diste Cuando han sacado el juego Estreno mundial No han querido Dejarlo antes Sí Sí, sí Qué raro Ver al banana Jugando A un Juego De survival Horror A lo mejor Le va a coger Hasta el gustillito Al alien Pero el alien Al alien Es diferente Banana No tiene nada que ver con esto Sí Pero un survival De Es un Hit and run Escóndete Y corre Esto no es un Hit and run Esto es un Shooter Survivor Lo necesario Hacer lo que haga falta Tomar Decisiones Duras Como su nuevo Alcaide Haré lo que sea Necesario Por ustedes Por esta institución Histórica Por toda La humanidad Bueno banana Yo me he pillado La que tiene El season Pa' y todo Porque Tienes Cositas Tienes Un modo Que es como Un coliseo De oleada Tienes Por ejemplo Ejecuciones Nuevas De muertes Que te matan Los bichos Nuevas Tienes Cosas Que otros No tienen Tienes Un traje Retro Que el Que llevo Yo No te da cuenta Que yo no llevo El traje Amarillo Adiós El primer Banco De trabajo Ah no No se puede Utilizar Hostia Pero vamos a ver Pero esto que Tío Estamos Tonto Que Tío Abre una puerta Y me pego Un bicho Un bombazo Una Vamos a abrir La barra Que conto Tú Tío Ahora lo verás Será que te va a comer nardo Todo el juego Que guapo Lo susto Que te pega el juego Tío Guapísimo Te lo digo Una atmósfera Que flipa Tú De miedo Esto ¿Eh? Nada 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 No ve No ve Corre No ve No ve No ve Echátelo porque te va a hacer falta Dame caso Con un martillo, loco Y yo no voy la Pilesia El que tenga Pilesia este bueno, pues guau Te lo digo Salva al máximo Pues tengo dos botiquines Nada más, eh, cuidadito, eh Tranquilízate, máquina Que aquí hay crédito Mira, hasta aquí ya lo de AFSPAY, ¿sabes? Qué guapo, tío Me encanta Cómo se nota que es el creador De AFSPAY, loco De visar a Key Del creador de Half-Life, manera No, pero esto no será útil Pistolón Pistolón Para imprimir una nueva Eso me dará tiempo para meterme en el sistema Que uno de ellos es del Fuji Uno de los creadores No sé qué es Trapsom o algo así se llamaba Eh El Fonfila que tiene el IA ahí, loco Buah No sé, estoy bien Ya digo, espérate, espérate La brillo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, hombre! Que puedo mejorar la pistola ya, loco ¿Estás hablando? ¿Hay como bosses en el juego este? Digo Digo que No, pero da igual Banana No, no, no Da igual que no lo haya visto Eh Los de AFSPAY tienen cada jefe Que flipa No, no Es que en el de AFSPAY Tardan en llegar los jefe Banana Vale Los convertidores de energía son para venderlo, ¿no, Fonfila? Sí Lo pone ahí claramente Si le da la descripción lo pone Que es para vender No, vea Pues el pack ese que nos han dado 800, ¿eh, cabrón? Sí, sí 800 Mira, colega Qué guapo ¿No ve el pistolón? En 3D Una impresora en 3D Lo malo es que está en la UMS Máxima seguridad Va a ser una puta locura entrar ahí ¿Te molesta el núcleo? Sí Desde que me lo pusieron Te puedes sacudir un poco los sesos Tranquilo Te acostumbrarás Está claro ¿En serio, tío? Sí He tenido tiempo de sobra Tío, pero cuántos bichos hay ahí, loco 50 50, 50 mil Si es que es lo que te estoy diciendo No va a ser tan fácil, hermano Yo llevo aquí mucho tiempo Y tú no tienes los mismos privilegios Así que tendrás que dar un rodeo Pero seré tus oposión Y tú no lo haces esta séptima vez ya No me dejes colgado Yo te cuido A no ser que conozcas a otro piloto Sí, sí, sí Es normal, es normal Pero es lo que te digo O sea Es que estamos Entre comillas Están acostumbrados A otro tipo de combate Que si esquivas Que si Por ejemplo La que es para esquivar El escudo El L1 ¿Vale? Y vas haciendo Entonces, claro Te encuentras esto Que realmente Tienes que estar Muy pendiente De lo que hacen Los bichos Y encima Visibilidad Casi todo está oscuro Tío Cuesta un poquillo Quiero ser Pero bueno Poquito a poco Mira, mira, mira Lo que puedo comprar Aquí Yo tengo puesto, tío Pues me estoy guardando ya Inyector de salud Munición para cañón de mano Munición para el arma De apoyo Cañón de mano ¿Cómo? Eso que es tú Dame balas ya, vamos Mira, te lo imprimo Una impresora en 3D, loco Que guapo Dame balas ya, vamos Yo se lo he quitado El desenfoque, vamos Y el desenfoque Movimiento Se va a pepeo Sí, con el desenfoque No ¿Dónde estaba el desenfoque? Fonfi, ¿tú le has subido el daño al arma? Sí O a la porra A las dos He ido subiendo Mira, es igual que ahora Le he dado al de esquivar Y no he esquivado, tío Ya, ya Pero es que es lo que te digo Es Demasiás cosas Y de estar pendientes Es que no es fácil, ¿eh? Barrana, te lo digo Ahora lo vas a ver No ve, qué guapa la impresora En 3D, cabrón Uy, yo creo que la capacidad Mierda, mierda Justo cuando me estaba curando, tío Esto es otra banana Mientras te cura Te pueden dar No es como el de AFSP Que le da al círculo con pez Y te cura Y ya te sigues peleando Igual que El problema es Que no es que sea un combate Y en ese momento no te muevas No, es que tú te estás moviendo Y a la vez que te estás moviendo Te has que utilizar El mismo Josti Para esquivar los ataques Y estás girándote Te estás girando para atrás Para adelante Lo que sea Y te están pegando Entonces ¿Cómo coño? Yo esquivo eso Si no me giro y veo al pavo Tampoco Encima no te ponen una marca De que está el bicho cerca Efectivamente Entonces Es cuestión de buscarte El mejor sitio La mejor estrategia Que te venga los bichos de cara Pero que cuesta Incluso hay muchas veces Muchos bichos Que bloquean el ataque también ¿Vale? Y entonces Pues claro Tienes que ser consciente de ello Voy a mejorar El cargador de la pistola Del tirón Vaya Porque es que Este Este cuento Ya me lo conozco yo Desde hace país Debo quedarte sin balas Lo bueno aquí Es que te quedas sin balas Sacas la porra Y te le apalo En el otro no puedes Te inflan Ya Bueno Tengo 60 balitas No está mal Muy poca sensibilidad Banana Yo la he puesto en 100 Lo de la vista Acabo de subir Y está mejor Uh La que ha apuntado en 80 Demasiado Es muy poco en 60 Mira A manera en 60 Como es 70 70 está bien Seis balas Seis balas por cargador Cabrón Que está hablando Carga esto Ya vamos Diez balas Como es la mejora Porque seis balas por cargador Sistema de apuntado Sistema de apuntado estratégico Tras ejecutar un combo Cuerpo a cuerpo Busca el indicador De disparo rápido Marcado sobre el enemigo Hostia pues no vea Así tiene que ser difícil Loco Pulse y mantén pulsado Hola Pero que pasa Que dispara automáticamente Sin apunta a tu No Tienes que disparar Por si me han te pulsado L2 Bueno L2 Para mi es el L1 A continuación Pulso rápidamente El botón R1 Para fijar de forma automática El enemigo Hostia Esto tiene que ser Chunguísimo De loco Cuidadito eh Que lo estoy diciendo Que llevo unos cuantos años Cuando a consola eh Pero es cuestión de Ser un Uy Si te estás enfrentando Un bicho Pues no te mueves Uy no me no me no me No me he tenido Si no Es imposible No me he tenido Esto que como es loco Buah Buah Cuantos puntos Dos Tien Pam pam Dos o tres puntas Ahí vamos Tres Y claro No estás mirando al bicho Te viene Pero te digo una cosa Disparale a los pies cabrón Si 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 Pero si Voy disparando Y voy haciendo cositas y tal Pero Es la dinámica A la que estamos Esos Que quieres ver al bicho Y entonces te mueves Entonces claro El bicho te ataca Y claro Si ya te estás moviendo Ya entra tiempo Pero Disparale al pie Y lo inmoviliza Como en el de off space Y se cae al suelo Yo le voy a disparar A los pies A las articulaciones Vamos Tengo clarísimo Vaya Yo no me parece Que en breve Me voy a ir a comer Por lo menos Y a fuerzas Pues te vas a ver A comida A lagarto Sanguinario Si Lo malo Que yo Hasta mañana Realmente No podré jugar Y bueno Mañana Tampoco Visto Dos Hostias Tío Y hasta aquí abajo Y a mierda Banana Acuérdate de pisar Todos los cadáveres Que mate Que te dan cosillas Que a mí se me está yendo La olla a veces No ve la atmósfera Qué guapa Por favor Deslízate en sigilo Y estás el enemigo He vacado una muerte rápida Con la X Ya te digo Es muy de la astufa Esto Igual Vaya Mira Que le den por culo No, no Es que No quiero decir Vale En ciertas cosas Pero ya te lo he encontrado A brillo Si, si Lo acabo de ver por el cristal Cabrón El pedazo de bicho ese Que le sale cosa de la cabecita Oillo No hace falta ni que me lo diga Ya lo he visto yo Pues mientras estás dando Hostias a un papo Que te escupa uno Esquívalo Esquívalo que te está escupiendo Aparte No tienes un botón Para esquivar Para decir Retrocedo para atrás Para adelante Para un lado Te lo comes Hágalo que hagas Te lo comes Pero me lo acabo de comer Cabrón El gapo Ahora te estoy viendo A ver Tres tiros en la pierna Fonce Madurado No, si te viene uno solo No hay problema Y las balas que yo tenía aquí Compadre Si me he comprado Treinta balas Y nada más que he gastado Tres balas ¿Qué pasa? Que cuando recarga Si recarga la pistola ¿Qué pasa? Que las balas se van Pues ya a ver No me culica La atmósfera Que tiene el juego Es espectacular Te diría Que más que el mejor Que el de AFSP Y todo Poca broma Quizás son palabras mayores Toma Escupitajo Para mí No, no Lo de escupitajo Flipante Vamos Y ahora Caes aquí Te meten de hostias Por dos lados Muerto De escupitajo Ojalá te digo una cosa A mí me ha escupido dos veces Que no me ha quitado vida Ya te encontrarás Dalí Ya te encontrarás Que te estén dando galletas Que te escupan a la vez Y lógicamente No te puedes curar Mientras eres bichosa Hombre Hombre Es que eso es lo Hostia tú Escúchame Fonfri Me acabo de encontrar un ascenso Y luego por otro lado Un tubo ¿Por qué camino es el que hay que seguir? Para ir por el otro Estoy mirándote Lo único que Espera ¿Dónde sale el primer tío que te escupe? Espera Es que no me acuerdo Creo que el La rendija es al tubo Hostia Pero claro No me he fijado Porque claro Yo estoy jugando Y no me Avanzo un poquillo en el tubo Por si no puedes dar la vuelta Dentro del tubo Dentro de esto Eso que cólera Puedes dar la vuelta Si esto en el tubo Y si no te guarda El juego Es que es secundario Si te guarda Es que estás avanzando Listo Avanza con cegelo Vámonos para atrás Vámonos para atrás Porque me ponía Avanza con cegelo Yo creo que hay que evitar Mucho enfrentamiento En este juego Si pero hay momentos En que no puedes evitarlo Ya Voy Listo Cuántas Mierda Que banana Como lo lleva Ya Lo lleva Lo lleva Si Yo Lo lleva no ve que paranoya lo de la zona me he ido por una zona y ahora me he ido por otra no ve la atmósfera esta ostia joder puta que susto y una vez que susto me acabo de pegar son fit y casi me da un infarto tú y esperate con los restos y ahora que va a salir un bici que hace ser tomando y todo el mano dios que y sus taco tú estoy en una zona me tira por el ascensor 11 y he cogido un cajón que me ha dado munición a tu teplén guarda la guarda bueno abelillo voy a comer el banano no está ¿no? a ver pues nada pues despídete de él voy a comer luego ya venga tío aprovecha hermano madre mía que juegazo por favor bendita locura bendita locura Vale, claramente era por el otro lado Gracias por ver el video 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 ¿Tú tienes mi video? ¿Y es por aquí? ¿Por el otro lado? ¿Personaje? ¿Personaje? ¿Qué? 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 ostia ganda, dale a tutoriales y leete eso pero que yo lo tengo cambiado manana pero te hacen daño eh, te hacen daño, no igual pero te hacen daño Less0g kkkk k0dyos k1 Dios, colega No voy a ganar para sustos, tío Por favor, tío Como son así de cabrones Madre mía Tío, gallita, viego ya, hermano Te lo digo, ¿eh? Igual, L1 para correr No, tú tendrás L2 Sí No sé ni por dónde estoy yendo, banana No sé ni por dónde estoy yendo, hermano Esto llega a zona médica Sigue en dirección a la salida trasera y contactaré contigo Doctor Ewanhaven Estamos perdiendo el control Tenemos que encontrar a Madre Donde nadie se ha metido No queda sitio Se nos amontonan los pacientes En la sala de espera El primer caso se detectó hace una hora Y no dejan de aparecer más Estamos perdiendo el control Tenemos que encontrar a Madre Donde nadie se ha metido Los datos biográficos Escúchalos todos, ¿eh? Si no, no te vas a enterar de nada, ¿eh? Tres historias Hijo de la gran puta colega Tienes que darle antes de que te ataque Tienes que darle antes de que te quede Tienes que darle antes de que te quede Oh, vámonos Me van a dar el pulso electromagnético Sí, señor Sí, señor Pisotealos todos Sí, se quedan atrancados con la puerta y todos los bichos Adelante Pruébalo No lo haréis Hola No ve Ahora pueden agarrar a los enemigos y lanzarlos Bananas Qué guapo Como el de Outpace El pulso electromagnético Y objetos Y tú le puedes tirar objetos Y tú a los bichos Bueno, la atmósfera es terrible, ¿eh? ¿Qué está pasando? No lo sabemos Un sujeto Voy a acabar un personal Inesprisa Terrible la atmósfera que tiene el juego, ¿eh? Tú el volumen la has dejado igual de alto, ¿no? No, lo bajan un poquito Pues déjalo alto Hazme caso Si no te cargas el juego, ¿eh? La atmósfera Es lo más guapo que tiene el juego Los sustaco Yo lo tengo en 100 Lo bajé, pero Lo he vuelto a subir Son las curas Tía ¡Muy, colega! Yo no ve que bichar No, mi colega Oye, ¿qué estás haciendo, cabrón? Madre mía, chaval Que llamen, que llamen Que llamen, que llamen Yo ni lo cojo, vamos El fijo es SIDA, vamos ¿Quién te llama el fijo? Los comerciales Teniendo un móvil ¿Quién te va a llamar un fijo? Es que es de cajón, vaya ¿Ya? ¿Ya? Vamos allá Esto no funciona bien Aquí que esquiva Porque el tío se cansa Le tienes que dar un par de toques Y cuando vea que el bicho Se va hacia ti Echarte para atrás Y esperar que te ataque Lo esquivas Y le vuelves a dar Es normal Tú no estás acostumbrado Este tipo de hueco banana El GAR se irá recargando De forma paulatina Pero también se puede recargar Rápidamente En una batería de GAR Si el GAR se queda sin energía Sí, pega dos veces ¿Vamos para curarse? Pues para curarse Para arriba Pero vamos Que te mata, ¿eh? No puedes curar Te permite una batalla Pero pégale, pégale Pízalo Pízalo Porque te puedes soltar cura Son como instantáneos Y en las paredes Mira bien Porque hay como unos Como unos cuadraditos Que te dan como Jiringuillas Te dan jiringuillas Tienes que verlo todo, ¿eh? El mapa Mirando cada espacio Y cada hueco Pusa el botón hacia abajo Para utilizar un inyector No, mentira Es para arriba No, aquí pone para abajo Hacia abajo Bueno Pusa el botón hacia abajo Para utilizar un inyector de salud Rápidamente Bueno, rápidamente Se agacha el tiro Y se lo mete en el cuello Y hasta que no Pues es que te matan, vamos No te da ni tiempo Yo me la voy a guardar, vamos Guardatelo, vamos Eso es oro, vaya La cámara tan cerca del muñeco Me raya un poquitito Pues esto es el de aspecto, nena Es igual ¿Qué te está pareciendo el hueco por ahora? ¿Y eso de que abro un ataque y se me lanza un bicho al cuello? Nice Maravilloso, vamos Unidad conectada Unidad conectada Vamos a vendar aquí las mierdas estas Ah, aquí Y bueno Y darle gracia Que aquí puedes esquivar En el DAF SP no puedes Así que imagínate Imagínate Chaval La que te dan En un momento En el DAF SP Convertidor de energía Eso es para venderlo Si tú te metes en el inventario Dale para arriba una vez a la cruceta Pueden ver el inventario Una vez A la cruceta más arriba Tengo la palanca Y un pinche ¿Y a la derecha qué hay? El alijo de contrabando El alijo de contrabando Ese es para venderlo En la primera máquina El alijo de contrabando Es por la edición de luz Te dan 800 créditos Que te van a venir de muerta al principio Loco Como anillo ardeo, vaya ¿Se vende? Todavía no puede ¿Se vende en la máquina En la que estoy yo ahora mismo? Una máquina circular Edito Estoy mirando como una celda Desbloquea un ataque nuevo Y más potente Ideal para situaciones extremas Donde hacer daño Es más importante Que mantener el control O No sé qué ponerme Tío Se va con una alcantarilla De salud Pero no veas Que valen 500 No veas que clavo Como en el de AFP Loco Te estafan tú Y la munición 120 Bueno La munición vale Te lo compro Vamos a comprar una de munición La munición siempre Tienes que llevar encima Vamos La porra La que mejora Este juego Ha dicho El creador del juego Este Que va a tener Bastantes actualizaciones Cuidado de pisar Cada bicho Con esto se te puede ir Oye Dos cajas de munición Me he hecho Vamos Vale ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? 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 Venganza, lo que queramos No queremos nada de ti Solo nos estamos divirtiendo No, 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 no No, 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 no El bloqueo es un ataque fuerte Que le puedes dar a varios enemigos Bueno, no, 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 no Vaya talerazo, no, 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 no Tía, no, 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 ¿Cómo me meten esos sustos, loco? ¿Se te va la olla o qué, tío? Tío, madre mía, loco. ¿Cómo me meten? ¿Cómo? Ni idea. Lo que sé es que tengo que ahorrar más munición, loco. Sí. Sí, 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 sí. Sí. Ya me lo va a contar también. Que sí, que es lo propio, pero... Como falles, te pego un toque y ya te voy a... ¡Otra vez, loco! Tío, pero eso que, por favor, tío. Cago en su puta madre, loco. No voy a ganar para susto, de verdad, eh, tío. No ganas para susto en este juego, eh, banana. De verdad te lo digo, eh. Me quiere fusil. Voy a ver, estoy con la vida temblando, vamos. Provocó el tío, vaya. El tío robo acá, ahora. Cúrate ya, vamos. Cúrate ya, chaval. Madre mía, tío. Vamos. Tenemos unos 4 marítifos. Te rech razem. Vamos. 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 Es algo de... Dios, que guapo tú. Tiene con la morale. Que guapo, por favor. He cogido un bicho con este cinético y lo he lanzado contra una jaspa. No, vea tú. No, vea tú. No, vea tú. Me voy a mover el inventario, por favor, tío. Necesito un inventario más grande ya, tío. Tengo... 6 espacios nada más, tío Si, tío Más adelante se pondrá más grande Guau Vení, patamáquinas Venir, 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 venir 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡¿Trogaparceza ahí?! ¡Ahora qué! Vamos a ir con la lea. Mira qué tamaño tiene eso. Elías, estoy en el ascensor. Ya veo la UMS. La UMS. ¿Estás ahí? Esto me recuerda a mí. Total Ardea. Vamos. Está insegura. Elías, Elías. Cada día yo te quiero más. ¿Podemos entrar en la UMS? Sí, pero está con la energía de emergencia. Tiene que entrar manualmente. Tranquilo. Puedo llevarte hasta aquí. Voy a activar la vagoneta. Te llevará a otro lado. No, joven cabrón. ¿Qué dices, chaval? A vuelta con la UMS. El tirón. Servicios de impresión de la CJU. Servicio. Carga los planos. Venda aquí. Escopeta. No hay tiempo que perder, no. Te relajas, máquina. ¿Qué me he dejado a crédito allí? Hay que volver para atrás. Si me dejan, claro. Se lo vamos a ver ahora. Solo vamos a ver si me dejan volver. No. No me dejan. ¿Qué hablas, loco? Hostia, tú. Guau, tío. En el DAPESPAY te deja volver a los sitios, tío. Hostia, colega. Muy mal esto, eh. Malamén, 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 eh. ¿Cómo no me va a dejar, cabrón? No, el pedazo de nave, tú. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Maldita sea. Muy bien. Tendrá que encontrar el punto de reactivar la energía. Sí, estoy buscando. No, 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 no. No, 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 no. Hola. ¿Só que tú? Parece que estás pinchando. Era un vinilo Haciendo scratch La noche estuve jugando un ratillo al de division Si Hice una secundaria y un poquito más y lo dejé ahí apartado Y luego para cuando ya vamos a jugar Claro No sé si es el level 14 o así más o menos Más que yo Esto que es una broma o que Esto que es una broma que hay que hacer aquí loco Pero cuantas curas hay aquí Que me va a venir aquí lo más grande de bicho Lo más grande de bicho me va a venir aquí Daxon ¿Tú sabes una cosa que he hecho en falta yo de este juego? Que no tiene un baul ¿En el hijo? Si, en el de AFSP si lo tienes Puedes guardar lo que tú quieras Yo que sé, a lo menos más para adelante Pero ya son muchas cosas más para adelante El mapa, esto, todo Ay 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 La puerta no se abrirá para que la energía termine un ciclo. Prepárate para pelear. ¿Qué le pasa el bicho, no, no? A sube. A sube, lagarto. ¡Sia! ¡Sia! Calma. Calma que me dieran tanta cura. Sabía yo que me iba a venir la más grande. ¡Oh, Dios! ¡Sia! ¿Sabía yo que me iba a ver? ¡No me va a andar en bicho aquí! ¡No me va a aparecer! ¡Sia! ¡Baja, baja! ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Estás hablando, cabrón? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué falso, por favor! Ya decía yo que había mucha cura ahí, hermano. Ya decía yo que había mucha cura ahí. Y es que estaba clarísimo, vamos. No veo lo que me ha salido ahí en un momento, banana. ¡Oh, bueno! ¡Qué locura, por favor, eh! Y con una máquina haciendo ruido, que no escuches ni por dónde te vienen los bichos, tú. Yo sabía que eso olía raro. No me ha escuchado decir, aquí hay mucha cura. ¡Baja, esto me huele a mía! La forma no se abrirá hasta que la energía termine un ciclo. Prepárate para pelear. Cuidado, menos malo, bebé. ¡Tú, puta! ¡Nada! Este intenso es... ¡Qué locura, por favor! ¡Qué locura, por favor! ¡Qué locura, por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Haz los pecadillos! ¡Ja, ja, ja! ¡No paran de venir, bicho, colega! ¡No! 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 ¡Ya está! ¡No voy a ir! A ver, me has matado una vez Pero porque no me esperaba tan heavy La oleada Pero bueno, tampoco... ¡Sigue! ¡Gaño su puta madre, loco! ¡Qué patata! ¡Gaño su puta madre, loco! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! no se ve nada no se ve nada no se ve nada ahora tienes que cogerlo de un lado y llevarlo al otro se coge del mismo sitio donde tienes que ponerlo pero en otro lado que tiene uno ya lo quitas de ahí y lo pones en la nueva puerta que locura por favor agradable no se ve nada no se ve nada no se ve no se ve nada 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 ah como esto es un convertidor vale ahora tengo dos tengo tres de ahorrar para la escopeta creo yo eh que sí ais i En colera Los chupos, pero Ahora lo vamos a dejar No te doy cuenta que pisándolos te dan a veces vida Sí, 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 pero Me he curado y me quedaban dos rayillas O sea, estaba irritándolo Y a los chiquititos estos dicen Los chiquititos, los chiquititos ¿Esta sale de una taquilla? Sí Aquí está la que tengo que coger Para llevarlo de otro lado, ¿verdad? Sí Los de la taquilla no son hijos de puta ¿Vamos a comer o qué? Vale, ha funcionado Ahora al panel de control para que puedas abrir la celda Voy para allá Lo voy a dejar aquí, chavales Lo voy a dejar aquí Y a comer algo Bueno, el primer episodio, muy guapo Bueno, el primer episodio, muy guapo ¿Qué pasa? Bueno, el primer episodio, muy guapo